El Príncipe de Persia El Alma del Guerrero en la trilogía de las Arenas del Tiempo Estamos en la Torre de Agua, estamos intentando activar esta torre Para poder abrir la sala donde la Emperatriz de las Arenas está por crear las Arenas Emperatriz del Tiempo, mejor dicho No es Emperatriz de las Arenas Y bueno, en este momento estamos en el presente Ahí vemos viajados desde el pasado Encontramos una de esas cámaras de viajar en el tiempo ¡Vamos! ¡Quiero contraatacar! ¡Me va a atacar! ¡Buah! ¡Toma! ¡Uh! ¡Vuelen las cabezas! Más armas Un hacha Un hacha cortacabezas Este hacha también mata de un solo golpe Está muy bien Y como vemos Como recién dijo el Príncipe La vegetación se apoderó del lugar Creció por todos lados ¡No se merece ganar! ¡Oh! Me quedé sin arma Ahí está ¡Ah! Ahí la tiré Bueno No importa Así que Tenemos que Subir de nuevo Nada más que El camino no es el mismo Que en el pasado Lo veo Ahí está Hay una sombra rara Ahí Tu arma Gracias Oh, me olvidé que no podía saltarlas. Abajo. Ah, no se fue abajo, quedó acá. O si, abajo, bien. Estas cosas transparentes. Vos si quedate vivo porque quiero la espada, aunque... Ya la tuve esa espada. Pensé que tenía alguna espada nueva. Espero me pegaron lindo. Estamos volviendo a las mismas, al mismo lugar donde... No nos fuimos hoy, pero... Simplemente que... Esta vez desde el presente. Y todo está derruido. Bien. 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 Ahora sí estamos llegando. Voy a recargar energía, pero no voy a guardar. Ahí está. Llegamos al lugar de hoy, pero está muy, muy cambiado. No se merece nada. Me olvido que no puedo saltar a las ninjas estas. Me caigo, me caigo. Me caigo, me caigo. Me caigo, me caigo. Mira acá, el tagazo, la loca. Vamos a caigo. Y acabe en la boca. Adiós, cabeza. Bien. 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 Abajo Esa cayó también Así es más rápido Así es más rápido La única forma de que no me peguen es hacer saltos y saltos Y esta, no, pensé que era la última Moriste de una vez Esta se fue Y esta Bien, ahora sí creo que están todos Este arma sí, estoy seguro que me saca energía Pero la llevo Aunque sea para arrojar Ahora sí ¡Gracias! Estoy queriendo usar el poste este, pero no... ¡Ahí está! ¡Señor! ¡Quieto! Ah, no me di cuenta. Estaba usando el combo de armas con el arma que me sacaba energía. Con razón perdí tanto, además de que me pegaron bastante. Acá hay un arma más. Una espada... Esta ya la agarré, pero... Igual me la llevo. Eh... Vamos a guardar. ¿Por qué no? No. 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 No, 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 no. Este arma también creo que me quita energía. He llegado al lugar correcto, pero en el momento equivocado. Tendré que volver al pasado para activar esta torre. Ok, llegamos al momento correcto, pero en el momento equivocado. Así que hay que volver al pasado para activar la torre esta. No me deja contraatacar. Ah, ahí está. Bien. Llevo este arma. Todo por un cofre. Vale. 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 Así que a correr de vuelta. Vamos. Vamos. Ah, malditos barriles Ahí dijo algo, vamos a escuchar que dijo Nadie logrará escapar del Dajaka, señor Eso por retroceder en el tiempo A ver si podemos escapar ¡Ale! ¡Ah! ¡No! Me demoré porque no veía por toda la nube que había Pero bueno, podemos escuchar lo que dijo en reversa Es como un mensaje suminal, si lo escuchás para el otro lado se entiende lo que dicen No lo vamos a volver a hacer Vamos a acelerar esto Ya lo vimos Ahí está No veo ¡No! Se acerca No, amigo, no No me hables de vuelta porque me voy a tentar hacer lo mismo ¡No! 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 Lo siento, muy cerca Ok, este no era Era del otro lado ¡Os eliminaré! ¡Os eliminaré! Dijo Sí, eso lo escuché y sin querer ¡Ja, ja! Sí, sí, enojate todo lo que quieras Así no me vas a alcanzar Agua, agua Venida, jaca Adiós Hay una zona a la que podemos acceder ahora Pero, si mal no recuerdo Necesito la espada que permite romper Las paredes Es acá Sí, y que en realidad Esta parte estoy un poco olvidado Honestamente Bueno Tampoco por ese lado Vamos, rápido que se cierra la plataforma Sí, necesito la espada Que rompe paredes Porque acá Hay un arma secreta No molestes Estoy grabando un video Acá Hay un Un arma secreta Ahí atrás Así que Aunque ahora que Salí para acá No sé si voy a poder volver Debería Pero no sé Porque tendría que haber vuelto al Este, al presente Llega al pasado Mejor dicho Sí, acá estamos Ahora que vinimos corriendo hoy Bien Y otra vez Si voy a hacer lo mismo Y bueno Vamos a Activar el portal del tiempo Y vamos a Terminar este video Ya van más de 20 minutos Tuvimos una persecución La acá Escuchamos Dos mensajes subliminales Y bueno Una vez nos atrapó No pasa nada Todo sea por escuchar Lo que dice Bien Dos Tres Y cuatro Bueno gente Nos veremos en el siguiente video Del príncipe de Persia El alma del guerrero Hasta otra La clave La clave La clave La clave La clave La clave El alma del guerrero Gracias.